Estamos con el embajador Papalardo ahora. Adelante, Tito. ¿Cómo te va, Tito? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te vas? Abravo y tu audiencia en saludo. Estoy bien, acabando de llegar a casa luego de todas las ceremonias del día. Sí, realmente te sentimos bastante apenado, obviamente, por todo lo que vivieron ustedes y están viviendo respecto a la despedida de esta gran monarca. Ahora, ¿qué se vio hoy o qué se está viendo ahora en Londres? ¿Cómo se siente Londres hoy ante estos funerales de la monarca Isabel II, Tito? Bueno, el espíritu es de una tristeza tremenda. La gente habrán visto en los canales de televisión del Reino Unido, la gente llorando, formando esas filas de 13 y 14 horas para poder pasar frente al féretro de la reina. Una cosa impresionante que yo nunca en mi vida vi esto, algo impresionante. Y hoy fue la despedida en la abadía de Westminster. Se hizo un servicio importante, trasladó el féretro al centro principal y fue una hora de... una cosa sensacional realmente, un servicio impecable, muy fuerte, muy emotivo, extremadamente emotivo. Muchísima gente, muchos cuerpos diplomáticos, por supuesto toda la familia de la reina, de la nobleza, estaban todos presentes y algunos... el presidente, estaba también el rey de España, el rey Juan Carlos, su padre, estaba el presidente Emmanuel Macron, el presidente Bolsonaro y otros. Habían también algunas representaciones muy importantes de Europa. Bueno, es el cierre de una etapa y sobre todo algo histórico. Esta señora pasó a la historia ya hace tiempo. Ahora vuelve a caminar por allí porque es una persona tremendamente querida. No te imaginas los documentales que pasaron de ella, de su juventud, de su niñez. Una persona que realmente, como dicen, dio el servicio a la patria. Una persona que trabajó muchísimo hasta los últimos días. Y eso es lo que te puedo decir. No, realmente impresionante, Genaro Papalardo, embajador paraguayo en Londres. Muchas gracias, el querido Tito está con nosotros. ¿Y qué pasa a partir de ahora? Bolsonaro dice que fue recibido como si fuera una estrella de rock allá en Londres cuando llegó, entre paréntesis. No sé esa parte. No, 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 yo escuché y vi imágenes también. Decime una cosa. ¿Qué pasa a partir de ahora con el reino unido en cuanto a, desde la escala, digamos, desde la cúspide, digamos, desde la corona? ¿Qué pasa con Carlos III? Que empieza a reinar a los 73 años y la reina consorte tiene 75. Digamos, ¿cuál es el espíritu, ya que tocaste ese tema? ¿Cuál es el espíritu de los británicos para con esta nueva pareja real? Y acá hay un respeto tremendo a la casa real. Realmente, lo que más se siente en este momento, te digo sinceramente, es la partida a la reina. Porque eso es lo que, básicamente, y la asunción del nuevo rey Carlos III, evidentemente, lo que le corresponde en la forma de la tradición monárquica, tiene, bueno, yo pienso que va a ser un reinado con una suerte de un estilo heredado de la madre. Que yo siempre creo que ella fue la mejor profesora, si puedo decirlo así, la reina, de Carlos. Porque Carlos, en su momento, o esta señora, en algún momento habrá dicho, él va a ser mi sucesor. Entonces, yo creo que él va a ser, va a seguir más o menos el camino de la madre, es lo que yo pienso. Él, una persona que yo creo que tiene, está muy bien preparado, creo que va a ser un reinado muy importante. Evidentemente, ella empezó a los 26 años, no podemos comparar eso jamás con Charles, con el presidente, perdón, con el rey Carlos III, que tiene 70. No podemos compartir eso, porque, imagínate, 70 años de jubileo que cumplió, bueno, 26 años tenía. Sí, en realidad, sí, ella subió a los 25, pero fue coronada a los 26. Sí, fue coronada a los 26. Decime, ¿y cuándo va a ser la coronación de Carlos III, embajador Papararo? No tenemos fecha, no salió en los programas, básicamente, creo que se enfocó exclusivamente en el funeral de la reina. Ah, sí. No tenemos, supongo que en los próximos días va a aparecer, y no creo que pase mucho tiempo, pero tiene un protocolo, protocolo monárquico, tiene un estilo muy particular, muy ordenado, extremadamente ordenado, como trabajaban hoy, como llegamos a todos los actos, la gente que, imagínate, muchísima gente, que fuimos transportados en varios ómnibus, gente que vino afuera, los cuerpos diplomáticos, invitados, extremadamente bien organizados, todo, y sobre todo, como siempre, los ingleses empiezan en horario. Empiezan o clock siempre, ¿verdad? Por supuesto. A las 8, es a las 8, un minuto antes ya se siente que arranca. No, es como el horario de Paraguay, no es el horario de Paraguay. No, no, yo creo que Paraguay cambió también ya, Bruno, ya cambió. Si fuimos el famoso horario de Paraguay, yo creo que se cambió hace rato ya. Bueno, te hago una consulta, decime, y el asesor de imagen del rey Carlos III, ¿sigue en pie? Yo no sé quién será, porque yo supongo que... No, 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 como le vistieron ahí, estaba mal abotonado el saco, a dos días del fallecimiento de su madre, entonces, no sé si seguirá en pie, si seguirá funcionando este señor. Yo creo que fue un accidente. Él suele poner... Yo digo que fue un accidente, y yo creo que un poco la mala suerte de una persona que le quita la foto y lleva a la medio de prensa. Un poco así, para mí no me gustó tanto, pero bueno. Hubiera cortado esa parte, ¿verdad? Hubiera escaneado la foto. No, hubiera escaneado la foto, entonces se cortaba esa parte de la... Yo no sé, la verdad que no sé, porque él suele... Él suele caminar mucho, yo le veo mucho, lo observé. También tuve oportunidad de hablar con él, creo que ya te comenté dos, tres oportunidades. Sí, 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 sí. Y incluso ayer, en la recepción que ofreció en el Palacio de Buckingham, yo me acerqué y le dijo, el bajador de Paraguay, yo te conozco, me dijo. Ah, sí. Nosotros tuvimos una buena conversación hace un par de años, me dijo, se me da la memoria. Qué interesante. Y me dijo, sí, me recordaba. Yo digo lo más que él suele caminar, camina mucho y mete la mano izquierda en el bolsillo, creo que de chico tiene eso, y camina. Y yo creo que de repente se abrió... Sí, se abrió el saco y se volvió a cerrar. Y se lo colgó sin mirarse en el espejo, una cosa así. Un pequeño... No, tranquilo, yo te estoy cargando nomás con esto. Bueno, Tito, un abrazo, Tito, grande, grande, grande. Otro para vos, Bruno. Aquí va a estar María José Argaña. ¿Qué le decimos a María José Argaña? Que va a estar con nosotros en minutos también acá. Mandarle cariño a María José, mandarle ese cariño a María José. Sí, 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 cariño de Tito Papalardo, sí, a María José. Y también está aquí todo mi equipo nuestro, el equipo nuestro acá en esta cabina. Saludos a todo el equipo. Saludos a todo el equipo, Bruno, gente profesional como vos. Así que un fuerte abrazo y gracias por tu llamado. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias el embajador Papalardo desde Londres, dándonos detalles de esta ceremonia que prosigue allá en la capital británica.